Por aquí estoy, hablando de grandes, yo diría con el más grande portero de la historia del balonmano, que cuando sale, él da una tranquilidad, da unos ánimos. Arpa de Sterbic, enhorabuena campeón. Muchas gracias, muy buenas. Bueno, llegaste con la bolsa y dijiste, vengo a ayudar, y te llevas la media de oro, tan tranquilo. Bueno, es que, la verdad es que, como Gonzalo se ha lesionado, es malo para todos nosotros. Y, pero he venido, pero tampoco sabía cómo puedo ayudar y cuánto puedo dar a esta selección, pero ha salido bien. O sea que tenéis Arpa de Sterbic, un auténtico crack, no solamente como jugador, sino como persona. Hola, Arpa. Hola, muy buenas. Muy buenas, mira, este aplauso es para ti, ¿eh? Eres un auténtico crack, bravo, sí señor. Un fenómeno, un fenómeno. Muchas gracias. Joder, qué segunda parte, les has vuelto locos a los suecos, ¿eh? Sí, sí, bueno, hemos preparado muy bien el partido, pero primera parte, tampoco hemos estado en este nivel que hemos esperado. Pero, bueno, íbamos con resultado negativo en descanso al vestuario, pero todo el mundo con la confianza. Porque todo el mundo estaba pensando que tampoco podemos jugar tan malo como hemos hecho primera parte. Así que, en el final, todo el mundo estaba luchando hasta el final porque confiaba al resultado y a nuestro juego y ha salido bien, ¿no? ¿Te han elegido MVP de la final? Bueno, ese me han regalado porque, no sé. No, regalado no, ¿cómo te lo van a regalar? ¿Y eso es pasta también o es solo un premio o un plato, como el título? No, dinero no lo he visto todavía. Pues infórmate bien, que no lo trinque nadie, que no se lo lleve nadie. ¿Tú dónde estabas, por ejemplo, el miércoles pasado? ¿Dónde estabas? ¿En tu casa siguiendo al europeo o de vacaciones o dónde estabas? Sí, sí, más o menos así. Unos partidos estaba siguiendo con cerveza de patata frita, otros con pastillas para tranquilizarme. Pero no he pensado que voy a venir aquí, así que... Pero bien, bien. Hemos terminado así muy bien y todo el mundo contento. Has tenido especialmente una parada, que has levantado la pierna, de esto que haces tú, que la levantas, que tocas el larguero con la punta del pie, alucinante. O sea, cuando te pones a calentar y haces eso con las piernas, de tocar con las dos piernas el larguero, eso que es un poco para intimidar también a los rivales, ¿no? Esto cada día va más difícil, pero... Tocar el balón es más difícil, está movimiento, claro. No sé qué decirte, porque puede ser que he tenido un poco de suerte, ¿no? No, no, no seas tan humilde. Ha sido, vamos, si eres el mejor de la final, por algo es. ¿Tú cómo lo vas a celebrar? ¿Te vienes a España o ahora a dónde te vas? Porque estabas en Macedonia, pero vas... Bueno, el problema es que yo miércoles a las cuatro por la mañana salgo de escupia para jugar un partido, así que no me da tiempo a ir a España. No me dejan de club. Juanma, se está esperando el secretario de Estado para el Deporte en un restaurante. Sí. Están creo que a diez, quince minutos y dejamos ya a Sterbi, que se tiene que ir, si te parece. Perfecto. Si te parece, vamos también con Jordi Rivera. Perfecto. He sido bastante pensado que ha venido el secretario de Estado para el Deporte.